Hola, soy Edalmila Mendoza, médica residente de Medicina Familiar Mención Niños. Hace cinco años tengo una alimentación bajada en plantas, practico yoga y me siento mejor con mi energía, con mi cuerpo. En mi práctica diaria trabajo con familias, con niños, con adolescentes, en los cuales les invito a llevar hábitos de vida más saludables. Soy parte del Xochimeno porque como asociación fortalece la educación en nutrición preventiva, tan necesaria cuando las enfermedades no transmisibles están en aumento y éstas inician en la infancia. En nuestra formación, como profesionales, como médicos, solemos no tener herramientas en el área de nutrición, por lo cual creo que es muy importante que te unas a la asociación, que ganes conocimientos, que permitas a la población tener más herramientas para trabajar en estilos de vida más saludables. Hola, buenas noches a todos, bienvenidas, bienvenidos. Tenemos ya harta gente conectada. Bueno, voy a empezar. Me presento, soy la doctora Marina Gainzalain, soy neuropediatra y guidadora, especializada en medicina en el estilo de vida y alimentación basada en plantas y soy la vicepresidenta de Xochimeno y con un grupo de colegas. Llevamos un año trabajando para el lanzamiento de nuestra nueva sociedad. Hoy tengo el gusto de darles la bienvenida a este lanzamiento de la Sociedad Chilena de Medicina y Nutrición Preventiva, que se llama también Xochimeno. Xochimeno es una organización sin fin de grupo para médicos nutricionistas para trabajar en la unificación de criterio, difusión, promoción, educación e investigación en nutrición preventiva, considerando la nutrición humana como herramienta y pilar fundamental en la salud y enfermedad de las personas. Hoy vamos a estar iniciando una serie de actividades para la semana de lanzamiento de Xochimeno, las cuales van a estar también disponibles, grabadas en nuestro canal de YouTube en algunos días. Y para comenzar tenemos hoy día dos presentaciones. En la primera vamos a hablar con la doctora Constanza Copaja, ella es médica cirujana, está certificada en medicina del estilo de vida por el alma y es asesora de lactancia. Y también tenemos a Daniela Herrera, nutricionista y health coach, docente de la Universidad del Desarrollo y candidata a máster en nutrición y dietética vegetariana. La doctora Constanza Copaja y Daniela Herrera nos van a contar su experiencia sobre cómo la nutrición es una herramienta clave para sanar. Bienvenidas Constanza y Daniela. Muchas gracias Marina por la presentación y un honor poder estar en su lanzamiento. Agradecerles profundamente a todas las integrantes de la sociedad por hacer esto posible, de poder entregar este mensaje tan importante para tanto profesionales de salud como todas las personas acerca de cómo una alimentación puede prevenir enfermedades. Así que muchas gracias desde ya y felicitaciones a todo su equipo. Y un honor contar y poder entrevistarte a ti Constanza, ¿cierto? De cómo tú comenzaste a llevar este estilo de alimentación y quisiera hacerte para garantir una pregunta, ¿cierto? De cómo tú llegaste a la alimentación basada en plantas, ¿cómo comenzó este camino para ti? Hola, buenas noches a todos, mucho gusto. Yo soy Constanza Copaja y soy médica de medicina de los estilos de vida, pero en realidad yo llegué a la medicina basada, o sea, llegué a la alimentación basada en plantas de la peor forma. Llegué porque caí a la UCI, a la UCI neurocrítica por un vaso espasmo cerebral que me produjo dificultades para el habla, para la marcha, para el pensar, perdí parte de las funciones habituales a las que uno está acostumbrado y en este proceso de rehabilitación me encontré con una ex profesora, ya actual amiga que quiero mucho, que me dijo que había visto en algunos estudios que demostraban que la alimentación basada en plantas disminuía el dolor. Yo estaba en tratamiento con muchos sedantes, producto del dolor crónico que me dejó el vaso espasmo, no era totalmente independiente, requería mucha ayuda para moverme, para poder comer, para cocinar, me fatigaba y cuando llegué a la alimentación basada en plantas empecé a encontrar todo el avance que no había logrado con todas las terapias farmacológicas que me estaban dando y la rehabilitación motora, o sea, estaba avanzando mucho más lento, si no hubiese sido en realidad por este consejo, su sugerencia, yo no habría llegado a tener los resultados que tengo hoy en día, que fue la recuperación completa. Guau, qué impresionante tu historia, tu testimonio de cómo de verdad llegaste a la alimentación, pero ya en el punto más, cuando llegaste, cuando estabas en el fondo, ¿cierto? Una situación extrema y ahí se presenta esta situación y ahí tú comienzas, ¿cierto? A alimentarte de esta forma distinta. ¿Y cómo partiste empezando esta alimentación basada en plantas? Y tal vez para las personas que quieren comenzar este estilo de alimentación, tal vez qué recomendación le darías tú, pero quiero que me cuentes tu primera experiencia, ¿y cómo partiste tú cuando ya te dijeron el consejo? Te dijeron, ya, tú lo tomaste. ¿Qué fue lo primero que empezaste a hacer? O sea, lo primero que hice fue preguntar, ya, ¿y qué es la alimentación basada en plantas? Porque voy a comer como los veganos, que es un concepto que se confunde mucho, comida vegana con comida basada en plantas. Para que se separe un poco, el veganismo es una postura ética, no tiene que ver con una dieta, la alimentación basada en plantas tiene que ver con un tipo de alimentación que excluye todo tipo de ultraprocesados, por lo tanto, por ejemplo, hay nuggets y otras cositas que sí están permitidas dentro del veganismo, que la alimentación basada en plantas no las recomiendo. Entonces, de partida, para mí este era un concepto, estamos hablando casi ocho años atrás, donde no estaba muy en boca en Chile, y lo primero que le dije a mi amiga fue, ¿y qué hago? Me dice, come legumbres. Y yo, ¿y cómo? ¿Cómo se preparan los legumbres? O sea, como súper obvia la pregunta. Y yo, pero la típica pregunta es que en realidad todos los que llaman alimentación basada en plantas nos hacen como por lo menos una de la semana. ¿Y de dónde voy a sacar las proteínas? Y como que, ¿y si me desnutro? ¿Y qué como? Así que en realidad me dijo, mira, empieza a comer legumbres y después búscate una nutrióloga o una nutricionista que te pueda seguir en este camino. Así que en realidad, yo cero habilidades de cocinar legumbres porque me cargaba de toda la vida. O sea, no era, se comían en mi casa, pero no era un gusto personal, no era un disfrute. Entonces, lo primero que hice fue comprarme una de estas maquinitas tipo soup maker y empecé a preparar ahí las legumbres. Bueno, tenía idea cómo coserlas, cómo hacerlas. Yo hacía turno, entonces tampoco era como que dijera, bueno, o sea, preparar legumbres me iba a complicar. Entonces dije, lo más fácil es hacer las sopas. Entonces empecé a hacer infinitas sopas de todo tipo de mezcla, que a veces me quedaban más duras, más blandas, más guapas, pero así muy a lo loco. Y después, como de dos meses, consiguió una hora con una nutrióloga que sí tenía información, pero realmente tampoco estaba muy familiarizada con la alimentación basada en plantas. De hecho, dentro de las recomendaciones que me dejó, eran full ultraprocesado, full, eran como reemplazo. Y yo así como, algo no me cuadra aquí, así como dentro de todo. Qué bueno que ahí pudiste también como desde ti intuir, ¿cierto? De que claro, esos ultraprocesados no eran lo que te iba a llevar, ¿cierto? Tal vez a una mejor alimentación, y sino que era más el alimento completo, el alimento entero, que eran las legumbres, las frutas, las verduras. Así que bien ahí que fue como, alerta, esto tal vez no está bien, tal vez sí es vegano, pero no me va a llevar a tener los beneficios para la salud que era lo que tú estabas buscando en ese momento. Y desde esta experiencia que tú tuviste, ahora que ya me imagino que ya cocinas más, tal vez partiste haciendo ciertas tus sopas en la soup maker, ¿qué le recomendarías a las personas que recién están compartiendo esta alimentación? Tal vez algún consejo que tú le darías. Bueno, para ser honesta, yo no cocí la legumbre en la casa. Tengo un marido fantástico que es omnioro, pero que no me hace la legumbre. Así que la verdad que el consejo más fácil que le daría, no se desesperen. Uno entra como en pánico, toda la familia corre en círculo porque uno sabe desnutrir, uno sabe morir por mil de déficit que no existen realmente, que son como más miturbano, y que me va a faltar vitamina, que no voy a tener fuerza, se les va a caer el pelo. No, lo primero es tener calma. Lo segundo, es mucho más fácil de lo que parece. Hoy en día, cuando yo partí, no habían un montón de las cosas que hoy son súper fáciles de conseguir en los supermercados. Hoy en día uno va a cualquier supermercado y puede encontrar tallarines de arveja, puede encontrar legumbres en cajita listas, llegar y preparar para cocinar, puede encontrar... Hay unas perlitas de garbanzo que son súper útiles. O sea, para mí el principal problema era que no me gustaba mucho la legumbre como el típico plato de lenteja, y yo lo encontraba muy monótono. Y como obviamente en Chile no se explica mucho esto, no hay líneas culinarias, no hay tanto libro, que hoy sí hay, gracias a Dios como para partir. Y uno tenía que empezar a adaptar, reemplazar recetas, hacer con un poquito el tuntún, a ver cómo quedaba. Y hoy en día no, hay mucha facilidad para hacer el reemplazo. Yo creo que lo primero es, si tienen las ganas, atrévanse, quizás si tienen las dudas, si van a poder, no van a poder, si es demasiado estricto, partir haciendo pequeños cambios. Dos veces a la semana, tres veces a la semana, todos los lunes. Pero arriesgarse e ir probando distintas recetas, porque de verdad que el mundo va a ser en plantas, da para todos los gustos y uno de repente como que se ahoga en un vaso con agua, pensando en qué voy a hacer, y es mucho más fácil de que uno cree. Estoy totalmente de acuerdo contigo, y creo que me voy a quedar con dos. Partir con el lunes sin carne, ¿cierto? Para todas las personas que están recién partiendo, creo que el lunes sin carne es un día, ¿cierto? Que todos podemos comer mayor cantidad de legumbre. Y lo otro es que no tener miedo. No tener miedo a probar, a hacer preparaciones distintas, ¿cierto? Incluir de distintas formas las legumbres, no solamente el guiso típico, sino como en ensaladas, en falafel, en hummus, en distintas preparaciones. Así que muchas, muchas gracias por compartir tu experiencia, que la encuentro maravillosa de poder haber transformado tu estado de salud a través de la alimentación, que es lo que hoy día nos une a todos aquí. Y le dejo el paso a Marina, que nos va a seguir comentando las actividades que van a seguir mostrando ustedes. Así que muy buenas noches. Gracias. Muchas gracias a ambas por esta enriquecedora conversación. Y ahora quiero dar paso a presentarles también a la doctora Francisca Soto Aguilar. Ella es médica nutrióloga, está especializada en alimentación basada en plantas y es la presidenta actual de Xochimeno. La Fran nos va a contar sobre qué es Xochimeno y qué es lo que estamos haciendo en nuestra sociedad. Adelante, Fran. Gracias Marina y gracias Dani y Coti por su experiencia que nos acaban de compartir. Muy interesante e importante para introducirnos un poco en lo que nos convoca. Estoy compartiéndoles pantalla. Con que alguna me haga un ok de que se ve. Ya, perfecto. Bueno, como ya adelantaba Marina, yo soy Francisca, soy médica nutrióloga y estoy en este momento como presidenta de Xochimeno. Por lo tanto, hoy día les quiero compartir qué es la Sociedad Chilena de Medicina y Nutrición Preventiva, qué es lo que hacemos, qué es lo que hemos estado haciendo y a dónde pretendemos seguir. Y por qué estamos tan felices de que haya tantas personas hoy día aquí apoyando esta actividad y esperamos que mantengamos este contacto en posterior también. Bueno, Xochimeno, como ya les ha adelantado un poquito la doctora Marina Gainza, es una organización sin fines de lucro que busca convocar y reunir a médicos, médicas y nutricionistas para trabajar en la unificación de criterios, difusión, promoción, educación, investigación y también implementación de lo que llamamos la nutrición preventiva como un factor fundamental en la mantención de la salud pública y de la salud individual en la actualidad. Además, Xochimeno, y para cumplir con este objetivo, es una red de profesionales, instituciones y en realidad personas u organizaciones que trabajen en algún área común para que podamos unir fuerzas, ¿cierto?, y trabajar cada uno de nuestras áreas apoyando este gran proyecto que se nos presenta como un desafío el día de hoy en Chile. El concepto de nutrición preventiva, que quizás es más conocido, este apellido de preventiva es más conocido en otras áreas como la medicina preventiva, ¿cierto?, se está haciendo cada vez más conocido en áreas como la cardiología preventiva y esto surge debido a la aparición tan prevalente de enfermedades crónicas no transmisibles que impregna, ¿cierto?, nuestra sociedad, todas nuestras familias, nuestros trabajos. Surge entonces esta necesidad de que trabajemos en la prevención, que parece ser lo más importante. Y entonces también surge este concepto dentro del área de la nutrición. ¿Y a qué se refiere exactamente? Es al estudio y a la aplicación de la nutrición humana en base, en primer lugar, a lo que ha demostrado científicamente prevenir, tratar y revertir las enfermedades en el ser humano y, en segundo lugar, especialmente aquellas que son las más prevalentes, las que van a quejar, las ya mencionadas enfermedades crónicas no transmisibles, que no solamente son principales causas de muerte, sino que también de discapacidad en nuestra sociedad. Y estas me refiero a la diabetes, a la hipertensión, al cáncer, a la obesidad y a las enfermedades cardiovasculares. Entonces la nutrición preventiva surge en respuesta a esto como un concepto que aboga la evidencia científica en esta área. Este concepto considera la nutrición saludable como un pilar fundamental de la medicina, a pesar de que históricamente la medicina y la nutrición han estado como carreras y áreas separadas, porque la nutrición es parte de la medicina y es un pilar fundamental por su capacidad de generar salud y mantener salud y podríamos decir recuperar salud también. Por eso creemos fundamental que aquí participemos estos dos tipos de profesionales, al menos en la generación de proyectos, ¿cierto? En último lugar, pero no menos importante, la nutrición preventiva considera, aborda y aplica responsablemente la relación que tiene la nutrición con el medio ambiente, porque hoy día no se puede hablar de nutrición saludable sin considerar el impacto de la nutrición en el medio ambiente, la implementación sostenible y accesible de estrategias alimentarias saludables y los sistemas de producción alimentaria que esto implica, sobre todo si se quiere que sean adoptados de manera masiva. Así entonces, entre nuestra misión como Xochimenoop, está brindar educación y conocimiento basado en evidencia científica sobre nutrición saludable, preventiva y terapéutica a los médicos, médicas y nutricionistas del país. También colaborar directamente con todas las personas, entiéndase como no médicos ni nutricionistas, que trabajen en la implementación de estrategias para la nutrición preventiva, a nivel individual, a nivel institucional y también a nivel poblacional. Garantizar la revisión y actualización de los conocimientos de nutrición y medicina humana, de acuerdo con la actualidad, con el día de hoy. Y convocar y reunir a todos los médicos, médicas y nutricionistas que puedan y quieran participar en la creación de esta misión. Esta somos la directiva actual, donde yo estoy como presidenta, la doctora Marina Gainza como vicepresidenta, y las otras personas que están en la directiva también están por aquí, la segunda vicepresidenta es la doctora Pamela Pérez, la secretaria es la nutricionista Natalia o como también la conocemos Sol, Gracia, y nuestra tesorera, la doctora Claudia Pávez. En realidad hemos estado trabajando desde la fundación de esta sociedad hasta el día de hoy con un grupo más extendido, partiendo por nuestras socias fundadoras. Pero hoy en día en realidad podemos decir gratamente que ya ni siquiera se limita a esto. Incluso hay profesionales que no son de la salud que también están trabajando, estamos trabajando en conjunto para seguir creciendo y avanzando en los intereses de una nutrición preventiva para todas las personas. Y entonces, hoy día también les queríamos compartir el trabajo que hemos realizado hasta ahora. Porque si bien estamos en noviembre y hoy día es nuestro lanzamiento, o la semana de lanzamiento, llevamos ya más de un año trabajando, reuniéndonos semanalmente y estableciendo redes y haciendo una serie de actividades que aquí les queremos compartir. Somos una sociedad bastante ejecutiva, ejecutora, y por lo tanto hemos hecho bastantes actividades ya y pretendemos seguir haciendo tanto o más los próximos años, especialmente si contamos ya con apoyo y ayuda de más personas. En lo que es difusión, en primer lugar, hoy día nos convoca el lanzamiento, también nos hemos estado presentando en distintas instituciones pertinentes del país, incluyendo instituciones estatales, instituciones no estatales, empresas, universidades y otros que pueden acoger y a quienes podemos apoyar, ¿cierto? Ayudar con nuestras herramientas, con nuestra expertise a abordar o realizar o elaborar proyectos que tengan que ver con nutrición preventiva, con impacto nutricional en el medio ambiente, etcétera. Y así hemos estado entonces presentándonos en diversas instituciones del país durante este año y vamos a seguir haciéndolo. Y en tercer lugar, pero no menos importante, en cuanto a difusión, hemos desarrollado nuestra página web. Tan importante es nuestra página web que el día jueves, el último día, tenemos a nuestra secretaria Sol Gracia que nos va a hablar específicamente de todo lo que contiene la página web, todo lo que ustedes pueden encontrar ahí. Esto no es solamente para profesionales de la salud, sino que para toda la población. Tenemos recursos fantásticos, hemos tratado de traer cosas de afuera que están, por ejemplo, disponibles solo en inglés, de traer recursos prácticos que nos pueden servir para adoptar mejores hábitos como recetas. Y así es una plataforma que ya está bastante desarrollada y que va a seguir creciendo y desarrollándose. Las invitamos a todos a explorarla desde ya. Y como les decía, el jueves vamos a tener una introducción en bien en detalle de todas las cosas que contiene esta página web. Xochimenu.cl En la segunda patita, digamos, de trabajos de este año, hemos estado con algunas actividades de educación a profesionales que algunas ya hemos realizado, estas tres específicamente. Una de ellas es la obtención y subtitulación de clases magistrales en temas varios de nutrición y medicina. Y esto fue un proyecto en colaboración con el Instituto de Comerical Responsible Medicine, una organización bien grande que está en Estados Unidos y es bastante internacional en realidad. Y pueden ya empezar a ver algunas de estas clases magistrales en nuestra página web, en la sección que dice para profesionales. Esta es como nuestra aula virtual y como les adelantaba va a seguir creciendo, no solo para presentaciones internacionales, sino también locales. Y ahí sí poder tener ahí un buen recurso de calidad de expertos. En segundo lugar, realizamos lo que llamamos la jornada de pediatría, alimentación vegetariana y vegana en pediatría. ¿Por qué nos asusta tanto? Que lo hicimos en el colegio médico hace un par de meses atrás. Muy bonita, muy buena recepción dirigida a profesionales de la salud que trabajaban con niños. Esta jornada esperamos volver a repetirla en el futuro. Y bueno, cumple un poco la función, ¿cierto? En parte de estas educaciones profesionales que tenemos como parte de nuestra misión. Y en tercer lugar, hemos estado apoyando y patrocinando un curso de posgrado para medicina y también para nutricionistas, que es sobre nutrición basada en plantas realizado por la Escuela Plantando Nutrición. Y ya están en curso y van a seguir dándose en los próximos años. ¿Cuáles son la parte que nos queda pendiente, que ya tenemos planificada para próximamente realizarla en cuanto a educaciones profesionales? En primer lugar, la clase magistral de la doctora Marina Gainza sobre vitamina B12. Es un tema o una piedra de tope para los profesionales de la salud que trabajamos con nutrición, con nutrición saludable, que en realidad ha quedado medio corta en la educación de pregrado. Por lo tanto, quisimos abordarla de manera prioritaria y la fecha se la vamos a informar durante esta semana, pero va a ser ahora, luego, para el término del año y probablemente una actividad en vivo. Y en segundo lugar, y al próximo año, se van a iniciar las conferencias en nutrición y medicina mensuales, donde vamos a traer aquí a personales de afuera con una traducción simultánea sobre diversos temas en nutrición y medicina mensualmente para todos ustedes. Eso se iniciaría en marzo del dos mil veintitrés. Además, hemos estado apoyando durante este año en distintas iniciativas institucionales locales y públicas, incluyendo las guías alimentarias de menores de dos años del Ministerio de Salud para su sección de niños vegetarianos y veganos, pero también para la guía completa. También estamos participando de la mesa técnica de la incorporación de alternativas de platos veganos en los comedores de Junaed, que es un proyecto también gigantesco y esperamos que vea la luz el dos mil veinticuatro. Y hemos estado en realidad en presencia y participando en distintos espacios educativos, de promoción de hábitos saludables, sobre todo en universidades. Esperamos que cada vez nos vean más ahí, con nuestro logo, que ya lo van a reconocer, y a lo mejor ustedes mismos participando de ellos. La generación de redes y colaboración con otras instituciones. Hemos estado ya en contacto y bien estableciendo bien las redes y colaborando con varias instituciones y también esperamos que esta lista siga creciendo durante el próximo año. Hoy día los invito y las invito a todos y a todas a que sigamos en contacto, a que trabajemos juntos, a que sigamos aprendiendo y a que sigamos implementando cada uno desde nuestra vereda, pero ahora todos y todas pueden contar con el apoyo de XochimenaNUC, cual sea su vereda, cual sea su proyecto, cual sea su área de interés. Contáctenos, trabajemos juntos y sigamos creciendo esta red que se hace tan necesaria el día de hoy en Chile. Les dejo aquí nuestro mail, contacto arroba.xochimena.cl, nuestra página web nuevamente, y como recordatorio, los próximos eventos que se vienen para que tengan en cuenta, la membresía que vamos a invitarlos el último día del lanzamiento, la clase magistral de vitamina B12 que les vamos a confirmar la fecha de estos días, el ciclo de conferencias internacionales que se inicia el próximo año, y la invitación a seguir o establecer un contacto con nosotros. Muchas gracias por escucharnos y le devuelvo la palabra a la doctora Marina Gainza. Muchas gracias Fran por la presentación y por contar todas las cositas que hemos estado trabajando. En honor al tiempo voy a dar espacio a ver si alguien quiere hacer una preguntita a alguna de las presentadoras, a Constanza, Daniela o Francisca, para después ya ir cerrando. Me cuentan si es que levantan la manito o alguien para hacer preguntas. Y por mientras, igual les cuento un poquito de qué es lo que se viene, mañana vamos a tener una conversación también a las 9 de la noche, esta va a ser sobre nutrición preventiva en las carreras de medicina y nutrición, súper ahí veo que viene una preguntita también. Después vamos a tener el miércoles una conversación entre pediatras, ya que dicen de los niños veganos, y el día jueves también a las 9 de la noche vamos a ver los distintos recursos que hemos creado como Xochimeno, la educación continua, las opciones de membresía para nuestra sociedad, así que esas son como las actividades que se vienen los próximos días. Y dentro de las preguntas que estamos viendo, que están llegando en el chat, preguntan si es que la charla de vitamina B12 será de libre acceso. Vamos a hacer, bueno nos faltan un poquito ver los detalles del lugar, etcétera, pero va a ser de un pago, una cuota muy chiquitita que estábamos hablando, creo que eran 10.000 y 5.000 pesos, según si es que estaban o no en membresía, que eso lo vamos a ver también en detalle, detalle el jueves, y es una clase bien extensa sobre todos los detalles de la vitamina B12. Bueno, aquí también preguntan sobre el posgrado de nutrición basada en plantas paramédicos donde se puede realizar, ahí también vamos a tener esta información en la página web, y la escuela Plantando Nutrición es la que está liderando las inscripciones para ese programa, ese ya se inició, y creo que la próxima fecha va a ser el próximo año. Eso, muchas gracias por sus comentarios, y entonces, contarles cierto que se vienen estas actividades los próximos días, todos los días entre las 9 y 9 y media, y si es que se pierdan alguna de las tardas, las vamos a grabar y a subir en los próximos días. Muchas gracias a todas, y espero que estén muy bien, y muchas gracias por unirse el día de hoy.